¡Buenos días! Domingo, 8 de diciembre, 9 y media de la mañana. Tenemos aquí Fema Cantero preparando el desayuno. Que ya hoy te encuentras un poco mejor, ¿no? Sí, sí. Tengo la roquera. Bueno, pero... Los mocos, pero ya no. Lo importante es encontrarse mucho mejor. Y aquí tenemos a la pelusita. Hola, cariño. Esperando su bibi. Y ella hasta que no le dé su bibi no se queda tranquila. Y nada, comenzamos el día. El calendario a las 11 y media de la mañana. Día 8. Está aquí. A ver... ¡Uy! Parece un... Una ardillita. A ver... Una ardillita, eh. Esta es la cara de la felicidad. Luego por la tarde se acordará del calendario de abierto otra vez y habrá que explicarle... No... ¿Qué es tu mal día? Creo que va a ser el último año porque esto es el perro de Pablo. ¿Vaya? Hombre, lo mismo el año que viene razono un poquito más. Ella lo de uno al día lo entiende, pero este año no. No lo mires más. No lo mires más. ¿Hasta mañana? ¿Está bueno? ¿Hasta mañana no lo mires más? ¿Está bueno? ¿Te gusta a ti? A ver si algún día se te olvida, hija. ¿Podemos probar alguno, papá o yo? Bueno, chicas, pues se acaba de ir Paco con Julia a ver a los abuelos de aquí de Málaga. Así que yo he aprovechado y me voy a quedar toda la mañana sola. Arreglando la casa, poniendo lavador, extendiendo y poniendo un poco de orden que al fin y al cabo es lo que a mí me hace estar bien en casa. El día está hoy súper bueno, estamos a 15 grados a las 11 y media de la mañana y pinta bien. Paco ya hoy se encuentra mejor, así que probablemente esta tarde hagamos algo un poco más divertido. Ah, por cierto, ya os lo conté ayer, fue desastre total. Desastre total, total, total. Y tenía algo en el pensamiento que os quería contar, pero ahora no me acuerdo. Así que bueno, pues nada, que voy a continuar. Arreglando la casa, estoy cambiando las sábanas. Ahora me voy a hacer un poco de cuidado facial, creo que me voy a poner una mascarilla de arcilla. Y mientras estoy haciendo por aquí cositas. Y nada, a disfrutar del día de fiesta, que hoy es domingo. Pero es que mañana hay todavía día de fiesta. Uff, chicas, las... Uff, no puedo hablar. Son las 12 y media, ya la planta de los dormitorios la tengo prácticamente lista. He cambiado sábanas, he guardado ropa, ropa para lavar, en fin, un montón de cosas. Y mientras tanto me he puesto una mascarilla de arcilla, que es esta de aquí que tengo. De Naturcos. La tengo desde el Beauty Fever 2016. Y esta es una edición especial que hicieron para ese encuentro con naranja y lavanda. Lo que he hecho es que, mirad, por si no conocéis este tipo de mascarilla, es la arcilla dura, o sea, es arcilla natural dura. Y para poderla aplicar, lo que he hecho es que la he mezclado con este spray de agua, que contiene ácido hialurónico, de que os hablé el otro día, de la marca Rebelbe. Bueno, me voy a quitar esto porque me siento tonta hablando así. Y ahora os cuento a ver qué tal la piel. Bueno, chicas, ahora sí. Uff, la piel se me ha quedado como... A ver cómo os digo la sensación que tengo ahora. La cara es como de... Frescura, como si hubiese respirado. Uff, estoy feliz. Y bueno, os voy a enseñar que al final del otro día, en la rutina facial, nocturna, solo os enseñé los productos que uso por la noche, pero no los productos que uso de día. Entonces, por la mañana yo tengo aquí varios. Normalmente tengo un par de serums, que igualmente los voy alternando según me apetece cada día. Tengo estos dos, son de la marca también Rebelue. Parece que estoy haciendo colaboración, pero en absoluto. De hecho, lo he comprado yo con mi dinero y Rebelue ni me conoce, ni nos conocemos, ni nada, ¿vale? Pero es que es una marca que me está gustando mucho, es súper low cost, me va súper bien. Así que os la enseño porque, bueno, si os puedo ayudar, pues perfecto. Y ahorramos unos eurillos, pues mejor. Tengo estos dos, ¿vale? Tengo el Expert Plus Shining Control, es decir, que te ayuda a controlar el aceitito, la grasa de la piel. Y este que es Face Serum with Extract de Aloe Vera. O sea, que tiene extractos de aloe vera. Y es también para pieles de arnés. Yo ahora tengo, como os comenté el otro día, algunas sequedades me estaban saliendo, que por cierto se han controlado bastante bien con el aceitillo, en las aletas de la nariz y por la parte de los párpados. Entonces me voy a echar este de aloe vera. Y normalmente, pues eso, me suelo echar un pan de esto, que por cierto huele súper bien. ¡Oh! Dios mío, qué placer. Es que de verdad, no sé, pero disfruto últimamente muchísimo cuidándome la piel. Y la estoy notando súper, súper bien. Por cierto, ¿os acordáis que cuando utilicé el cacharrito este, el depurador facial, que se me quedó la piel súper roja? Bueno, pues ya hoy veis que la tengo perfecta, ¿vale? Y además que se me quita en el momento, que no es una cosa que perdure en el tiempo, ni mucho menos. Bueno, el serum se absorbe súper rápido. ¡Oh! Es súper gustoso, de verdad. Y es que huele de bien. Bueno, os voy a enseñar el packaging para que lo veáis bien. Es este de aquí. Yo estoy súper contenta. Y luego, eh... Tengo varias cosas. Si me voy a maquillar, me pongo el Cream Concealer, también de la marca Reve Lue. Que esta sí tengo la gama completa, lo que pasa es que tengo allí, eh... En el... Tocador. Tengo los otros productos. Pero, eh... Si me voy a maquillar, me pongo antes esta crema. Esta crema es un poco complicada de usar porque te ayuda a matificar y aclarar el tono de la piel. Entonces, digamos que se queda como una especie de pasta blanquecina en el rostro. Y hay que poner base de maquillaje encima porque si no, obviamente no vais a salir con la piel como blanquecina a la calle. Otro día os la enseñaré. Y ahora como, por ejemplo, no me voy a maquillar, voy a estar en casa, me voy a poner esta crema de Isdín. Que es una crema... Es un gel crema, lo pone aquí, ultra matificante. La verdad es que tiene... Ya prácticamente está gastándose. Tiene una textura bastante curiosa. Para mí es súper agradable. Tiene un olorcillo típico a crema... Crema. O sea, a crema. Tiene como una sensación como si tuviera unas microfibras de vidrio. ¿Sabéis esas microfibras de vidrio? Que son como unos pelitos que en cierto modo son como muy secos. A mí me da la sensación como que tuviera microfibras de esas. Y entonces al aplicarlo en el rostro es como que te absorbe toda la grasita de la piel. Esa es la sensación. Que no quiere decir que tenga esas microfibras. Pero que yo lo siento así, ¿vale? Y ya veis, se ha absorbido súper rápido. Y bueno, esta sería mi rutina facial de mañana, ¿vale? Es súper sencilla. Porque yo al tener la piel grasa no me suelo echar muchas cosas. Porque si no rápidamente me saldrían brillos y no estaría cómoda. Y con estos productos la verdad es que yo me maquillo todos los días por la mañana y por la noche cuando me meto en la ducha apenas si tengo brillos. Durante el día en alguna ocasión, si por lo que se ha corrido más y he sudado un poquito, me doy con un tisú, con un pañuelito así y me retiro el exceso de brillitos que pudiera tener. Y aguanta perfectamente el maquillaje así todo el día. Y nada, pues voy a continuar porque son las 1 menos 20 y voy a hacerle algo de comer a Julia para cuando venga. Que su padre me ha dicho que va a venir sobre la 1 y lo dudo muchísimo porque han salido a las 11 y media. Así que no creo que estén aquí a la 1 más si van a ver a los abuelos y a la bisabuela. Así que en principio voy a prepararle algo pero sé que a la 1 no va a estar aquí. Bueno chicas, son las 2 menos 10 y como yo auguraba, FM Cantero no ha llegado a la 1. Pero bueno, es normal, he estado allí con su familia y es normal. Yo he tenido una mañana súper productiva y me siento como en una nube. Porque es que la casa estaba como, imaginaros, todo el puente aquí, los perros, la niña, marido enfermo, yo para arriba, para abajo, tal cual. Como todo muy abigarrado, ¿no sabéis? La mesa llena de cosas, tenía que pasar la aspiradora, en fin. Estaba todo como muy desordenado y a mí el desorden me causa un poco de estrés. Entonces Paco se ha ido con la niña y yo me he quedado con la casa entera para mí. Y cuando estoy sola es como que hago las cosas súper rápidas. Y he puesto ya dos lavadoras, he tendido una, he recogido otra. Ayer puse a lavar la ropa de la mesa, la he colocado, he pasado la aspiradora por el suelo, por los sofás. Teniendo perros es normal que siempre haya pelitos por todos lados. Y es como, he puesto un poco de incienso aquí en el salón para, en el salón y en el pasillo para que huela bien la casa. He limpiado el patio, recogí, o sea, está todo. Las sábanas cambiadas, ya casi he terminado de poner todas las lavadoras que quería poner y es como, yeah, lo has conseguido. Tengo ya también preparada la comida de Julia y quería ponerme a hacer el almuerzo y preparar la cena. O medio dejármela preparada porque esta noche toca pizza con base de coliflor. Así que, digo, bueno, pues como la coliflor hay que cocinarla al vapor, iba a poner unas rodajas de pez emperador en lavaroma. Digo, aprovecho las dos alturas y hago las dos cositas. Así que, en principio, estoy feliz de todo lo que he hecho esta mañana. Y he hecho más de lo que me había propuesto, entonces estoy doblemente feliz. Así que, por cierto, un consejo. Cuando os propongáis hacer cosas, proponeros hacer lo mínimo que sois capaces o que sabéis que podéis hacer. Es decir, si vais a poner tres lavadoras, tender, recoger, o sea, proponeros la mitad. Porque si conseguís la mitad y podéis seguir haciendo, os vais a sentir mucho mejor que si os proponéis un montón de cosas que al final solo vais a hacer la mitad, os vais a frustrar. Así que, ese es mi consejo. Ah, y por cierto, ahora que me estoy viendo aquí en la pantalla con el cordón este, os quiero enseñar mi última adquisición para el móvil. Os voy a poner por aquí. Vale. Es esta correguita que llevan ahora un montón de influencers, que yo la vi y la verdad es que me gustó mucho y pensé que la iba a utilizar mucho. ¿Veis? Yo me la cuelgo así y me voy poniendo los podcast y voy por la casa y voy escuchando el podcast. Me la estoy usando un montón, ¿vale? No pensé que la iba a usar tanto y le estoy dando un montón de uso. Porque siempre que voy con la niña es como que tengo el móvil en el bolso y al final nunca lo cojo, ni le hago fotos, ni a lo mejor grabo stories ni nada, porque tengo el móvil en el bolso y es como, venga, voy a parar un momento de mirar a Julia para coger el móvil y luego hay que guardarlo. En fin, al final nunca lo uso. Y con esto, yo voy por la calle con esto colgado y me siento muy segura porque o lo llevo aquí delante o incluso me lo puedo meter en un bolsillo. Pero siempre lo tengo súper accesible. Dudaba un poco de la calidad del enganche este. Porque pensaba que se iba a caer, pero la verdad es que es súper, súper resistente. Y viene con esta carcasa que también tiene las esquinas reforzadas porque, bueno, al llevarlo colgado es verdad que a lo mejor si estoy por aquí le puedo dar y demás. Y la verdad es que es súper bien. Hay una marca, como que es la marca que ha sacado las carcasas estas, pero valen como de veintipico de euros para arriba. Yo puse en Amazon carcasa cordón y me salió esta por seis euros y estoy súper feliz. Y de hecho he visto fotos de la supermarca, esta que valen veintipico de euros. Y es igual, o sea, igual, igualito, igual. Así que sintiéndolo mucho, muy buena idea, pero veintipico de euros, lo siento, pero no pago yo por una carcasa y un cordón, la verdad. Así que os dejaré la cajita de información por si os interesa. Y nada, voy a seguir que ahora ya sí creo que en breve estarán ya al llegar la niña y ya cuando llegue pues ya me olvido de seguir haciendo cosas. Porque hay que darle la comida, cambiarla, la siesta, en fin, todas esas cositas. Bueno, chicas, ya hemos comido. Hoy Julia no ha dormido la siesta porque cuando ha llegado de casa de los abuelos en el trayecto se había dormido veinte minutos. Y ya es imposible volver a dormirla. Son ahora las cuatro y veinte de la tarde y está coloreando con su padre. Y yo voy a aprovechar para editar el vlog de ayer, que como fue muy cortito creo que va a durar, o sea, va a tardar poquito en editarlo. Y mirad que estampa. Bueno, bien, recogemos. Venga. Yo pongo este. Tú ahora coge... Ahí. Ah, muy bien. Mira, aquí hay una zanahoria. ¿Lo ves? Cógelo. Ahí. Mira, ahí está la nena. Muy bien. Mira, la nena está ahí. Cuidado. ¡Papía! Muy bien. Bien. Muy bien, cariño. Y aquí, mira, aquí hay otro. Hola. Y aquí, mira, aquí hay otro. Mira. Véjate. Muy bien. Nos da un besito. Cariño. Amor. ¿Ves sin ir? No. No. ¿O mamá? ¿No tienes? Ten cuidado. ¡Vamos! ¡Yay! ¡Bravo! Se va acá, eh. Tanto un chacu. ¡Ah! ¡Ni! Vamos a ir a la silla. Mamá. ¡Yam! Vamos a ir. ¿Te vas a sentar ahí? Venga, siéntate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!